Calcula la tasa de evaluación media en el intervalo que va de los 10 a los 15 minutos y de los 10 minutos a los 10 minutos y un segundo. ¿Es 10 con 1? Calcula 10 con 1 a los 10 minutos y un segundo. ¿10 con 0 o 1? No. ¿Cómo que no? Un segundo no es 10. 1 a los 60, campeón. No sé, este es uno de los campasinos. Dame la función completa. La función es que yo lo tengo. No, porque sorprende la temática soy yo. 25 con menos 20. E. Eso es un problema, ¿eh? Menos 0 con más 0. 2. 1 a 5. Y 3. 2 a 5. ¿Qué es la clase de variación media? Es la que queremos que la funcione a variación media. La clase de variación media es f de b menos f de a partido b menos b. Es el concepto previo a la derivada. Bueno, entonces, entre 10 y 15 minutos, como esto está en minutos, se supone, sería recalcular f de 10 y f de 15. ¿Qué es la clase de 10 y f de 15? ¿Qué es la clase de 10 y f de 15? 8,8,6,9,1,5 y este de 15 sería 10,5,1,3,2, entonces datos de versión media entre 10 y 15 ya está, pero eso sí ya se hace, el que no se ve lo de t' de t pues hace la derivada y verás que te da lo mismo pero es que la derivada es que no me sabe, es que no la veo t' de 10, la derivada de estos deridos la derivada de 25 es 0, ¿sí o no? sí, menos 20, el número es una constante, te queda igual por esto, la derivada de el elevado que sea por la derivada de esto que es menos 0,0215 pero aquí el 20 porque no se quita porque es un número si fuera la derivada del producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar la derivada del primero es 0 pero por eso con lo cual se iría más el primero sin derivar por la derivada del segundo es la derivada del producto más que el número se quede así esto sería 0,43 por e elevado a menos 0,0215t entonces lo que tú estás calculando es la derivada en 10, ¿vale? y 0,43 ¿por qué? porque he multiplicado esto por esto y la derivada en 10 sería 0,43 por e elevado a este por 10 0,34 es de 18 si tú lo calculas aquí te va a dar un número no muy cercano pero aquí te va a dar casi lo mismo la tasa de agresión media pues la tasa de agresión media es como la derivada no es la derivada pero es lo que venía a hacer la derivada te sale igual a una a la otra, ¿no? no, la primera te sale más alejada no es igual se parece algo pero la segunda es clavada y... sí y qué significa esto entonces? es que dice representa este significado que la derivada... interpreta estos resultados que la tasa de agresión media cuando el intervalo es muy pequeño es la derivada la tasa de agresión media cuenta que haces